¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tal, chicos? ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, no tiene nada de buenos estos días. No me gusta nada del día. Así que no, olvídelo. Malos días. ¡Ay, no puedo creerlo! Bueno, chicos, ¿cómo están? No, la verdad que el día de hoy ando bastante contento, chicos. Bastante alegre, bastante feliz, porque le están dando like a los videítos, se están suscribiendo al canal de CatNap, pero también al canal de mi amigo Dog Day. Que, por cierto, ya llevo muchos días teniendo aventuras con Dog Day. Y la verdad, pues, estoy llegando a una conclusión, chicos, que me pone un poco... No sé cómo decirlo. Me pone muy... Tengo muchos nervios últimamente cuando me acerco a Dog Day. Tengo que platicarles esto, ¿vale? Ah, voy a sacar una rosita. Y es que no sé, chicos, pero tener tantas aventuras con Dog Day y molestarnos todo el tiempo... No lo sé, pero creo que me estoy llegando a enamorar de Dog Day. Y eso no tiene sentido, porque yo me lo quiero comer. Pero a veces también siento que es tan lindo. Ay, no lo sé, chicos. Estoy... Ah, no sé... Es muy extraño cómo me siento. Pero, pero, pero bueno... No sé qué dicen ustedes. Coméntenme qué debería ser. Lo que he estado pensando. Ay, cómo detesto que sea de día. Eso sí lo odio. No quiero que sea de día. Ah, ay, Dios mío. Bueno, pero yo creo que... No sé, creo que me podría enamorar de él. Ay, ya es de noche. Ah, ya sentí otra vez. No puedo creerlo. Eh, otra vez de noche. ¿Qué está pasando el día de hoy con el clima? Ah, pero no lo sé. Es la noche perfecta para irme a comer a Dog Day. Ah, vamos a espiarlo. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer el desafío, chicos. Si me lo puedo comer o si me gusta mucho. No sé, no lo sé, chicos. Todavía no lo tengo claro. Pero bueno, a ver, es de noche. Vamos a espiarlo. ¿Qué estará haciendo? Ay, a ver, ¿qué está haciendo por aquí? No lo veo. Hay que espiarlo un poquito, ¿no, chicos? Claro que sí. Este perro tonto a veces se... Ay, acá está, míralo. ¿Qué está haciendo? Para mi querido amigo Catnap. Te comes muchos pescados y estás engordando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que estoy engordando? ¿Qué le sucede? Ah, ¿qué está haciendo? ¿Una carta para mí? Ay, ya les digo yo, chicos. No lo sé. Se ve tan delicioso y me lo quiero comer. Al dog day, pero también es muy tierno. Miren su carita. Es bastante... Creo que me está viendo. Me voy a alejar de aquí. Me voy a alejar de aquí. No lo sé, chicos. Ay, la verdad es muy extraño. ¿Cómo me estoy sintiendo? Pero bueno, la noche es joven y la noche es bella, ¿no? Así que creo que tengo una solución para esto. Para yo poder distraerme y ya no pensar todo el tiempo en dog day. Necesito a los demás smiling critters. Claro que sí. Ustedes creen que no estuve leyendo sus comentarios. Pero sí los leí y mucho. Así que, chicos, ¿ustedes creían que no iban a venir los demás smiling? Pues van a venir. Va a venir. A ver, ¿a quién podemos llamar? Necesito más gente para yo olvidarme de dog day, ¿no? Así que por un momento poderme comer otros smiling critters. Claro que sí. Hasta que, pues, me deje de confundir con dog day porque la verdad creo que me gusta. No lo sé. Pero bueno, chicos. Voy a hacer un bote con esta madera. Ajá. Vamos a mi casa a captar el bote. Y vamos a ir a buscar a los demás smiling critters. Claro que sí. Pero ¿a quién debería llamar primero, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Uy, me lagué. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? A ver, vamos a hacer un bote por aquí. Un botecito perfecto. Y a ver, chicos. Esto es perfecto. Ya tenemos un bote. Ahora solamente queda buscar. Pero vayan comentando ustedes a qué smiling critters deberíamos llamar. A ver, ¿dónde pueden estar? Los voy a encontrar. Vengan, smiling. No sean temerosos. ¿Dónde están? Bueno, chicos. Parece que no hay nada muy lejos, ¿no? De aquí. ¿Qué está pasando? Pero bueno. A ver, yo creo que deberíamos llamar a Crafty Corn, ¿no? Un Crafty Corn estaría perfecto. Claro que sí. O tal vez llamar a Bubabubafan también. Sí, sí, sí. ¿Saben quién? No los encuentro por ningún lado. No puedo creerlo, chicos. Catnap está fallando con la misión de encontrar a los demás. Ok. Pero no pasa nada. Se me acaba de ocurrir algo. Y justamente tengo a la persona perfecta acá a mi lado. Dog Day es el líder de los smiling critters. Y siempre las encaso en todo. Así que si él los llama, seguramente vengan. Solamente tengo que convencerlo. Eh, hola. ¿Qué estás haciendo, Dog Day? Eh, Dog Day, te estoy hablando. Hola. Descubrir. No puede ser. Eh, sí, te acabo de descubrir. ¿Pero qué es esto? A ver. No, no lo lees. ¿Qué es aquí? Me dejaste una carta. A ver. Gatito morado lindo y bonito de tanto amor por dentro. ¿Qué? Esta carta es para qué? Para ti, moradito coqueto. ¿Qué le pasa? Escribió mal. ¿Qué le pasa? Esta carta, ¿qué le sucede con esta carta? Este tonto. Ay, chicos, esto es muy raro. Pero bueno, no le voy a hacer caso con estas cosas. Eh, Dog Day. ¿Qué haces despierto de noche, Dog Day? Ay, no, si no es que de noche me gusta, ¿no? Y también te gusta a ti. Si te gusta a ti, me gusta a mí, ¿sabes? Ah, ¿te gusta la noche? No lo sabía, Dog Day. Sí. Y de hecho, también quería que me devuelves el favor que te presté el otro día, ¿sabes? Ah, ¿favor? No, no, no. Yo quiero que me des un favor a mí, ¿sabes? Yo necesito un favor muy importante, Dog Day. Que le doy un favor a ti. ¿Ok? Sí, sí, sí. Mira, escúchame. Ah, siento que, pues, está cool que seamos amigos y que estemos por acá viviendo cerca. Pero ¿no crees que ya es momento de que lleguen los demás Smiling Creators? Ay, no lo sé. Ya estarán viniendo. Es que vienen en crucero, ¿sabes? ¿Por qué no los llamas? ¿Por qué no les envías una carta, Dog Day? A ti te harán caso. Ay, eso es genial. A ver, tú también, escribe una carta. Eh, ok, voy a escribir aquí. ¿Qué te parece si yo llamo a Crafty Corn? Ok, creo que así se llama. Ese unicornio tonto. Eh, hola. Eres invitado a mi casa. Atentamente, Katna. Espero verte pronto. A ver, ahora tú haz una carta para Bubafan. Toma, ahí está tu carta, ¿no? Haz una carta para Bubafan. A ver. Ok, a ver, a ver. Bubá, Bubafan. Eh, Bubá, Bubafan. Estás invitado a vivir con nosotros. Eh, claro que sí, chicos, se viene la víctima. Me lo voy a comer, ese elefante es unicornio. Y Katna te extraña mucho. Ajá, sí, sí, claro que sí. Eh, bueno, ahora sí ya vamos a tener las dos cartas juntas para que ya no nos vamos integrantes y me coma más gente. Aparte de Dog Day. Eh, eh. Eh, a ver, ¿qué es esto? ¿Ya terminaste las cartas? Sí, ahí está la carta. Bubabubafan. Escribiste muy mal. Eres muy malo escribiendo. Estás invitado a vivir con nosotros y Katna te extraña mucho. Bueno, escúchame. Ahora tienes que entregar esas cartas pronto. ¿Ok, Dog Day? Muchas gracias por apoyarme con esto. Con esas cartas seguramente que vienen. Sí, ahora necesito ya que te diese favor de invitar a los demás Smiley Critters. Yo también quiero que me hagas un favor. Ah, sí, ¿qué favor quieres tú, perro? Mira, ven, vamos a bañarnos. Eh, eh, yo no quiero meterme a bañar. ¿Qué te pasa? Mira, es una bonita noche. Ay, bueno, solamente te haré caso porque me ayudó con las cartas. Ay, bueno, eh, ¿qué pasa, Dog Day? Bueno, eh, qué bonita noche, ¿no? Sí, no, está bonita. Eh, eh, ¿por qué me diste un beso, tonto? ¿Qué te pasa? No puede ser. ¿Qué le pasa a ese perro? ¿Por qué me dio un beso, chicos? Cada vez todo se torna más extraño. ¿Qué le pasa? No sé si me estoy llegando a enamorar de Dog Day. Es que es muy raro. A veces es muy tonto y muy tierno. Ay, no sé, mejor me voy a dormir ya. Ese tipo me pone muy extraño. Dormir. Adiós, chicos. ¿Qué le pasa? Lo bueno es que ya vienen los demás Smiling Critters para olvidarme de Dog Day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!